La vi en la playa con su lindo caminar Bikini de raya en su cuerpo monumental Dejaba que el viento su pelo negro jugara Y la vista fría su piel ardiente tocara En el baribén de las olas se puso a nadar Cuando las horas pasaron la noche cayó La gente se había marchado, todos menos yo Nos quedamos solos haciendo castillos de arena El cuerpo me ardía y sentía, me temblaban las piernas Y en esa noche serena a mí se entregó Tu divina piel de niña eres todo en mi vida Te quiero tanto que siempre te voy a amar Tu divina te iluminan las estrellas que te miran Por todas estas cosas hermosas siempre te amaré Ay corazón Y bailando y gozando me da Y bailando y gozando me da La vi en la playa con su lindo caminar Bikini de raya en su cuerpo monumental Dejaba que el viento su pelo negro jugara Y la vista fría su piel ardiente tocara En el baribén de las olas se puso a nadar Cuando las horas pasaron la noche cayó La gente se había marchado, todos menos yo Nos quedamos, nos quedamos solos haciendo castillos de arena El cuerpo me ardía y sentía, me temblaban las piernas Y en esa noche serena a mí se entregó Tu divina piel de niña eres todo en mi vida Te quiero tanto que siempre te voy a amar Tu divina te iluminan las estrellas que te miran Por todas estas cosas hermosas siempre te amaré